Un saludo a todos amiguitos de RTEN, andamos con la pan para que se prendan, andamos más que bendecidos Fútbol, club, andamos con todo lo que te gusta People tenemos, miren, tenemos Neymar confirmando que Arabia Saudita creció gracias a Cristiano Ronaldo El Neymar, y prácticamente fichó por eso, porque creció la liga de Arabia Saudita y porque Cristiano estaba ahí Tenemos la película y la atrás de escena del título de Cristiano Ronaldo, el molino sabroso Si tenemos algo curioso, un fanático de Messi, en un restaurante, lo vio con su familia cenando Le tiró una foto, y saltaron los guardas de party, le metieron con pistola por la cabeza Creo que fue con pistola, porque lo que le hicieron en la cara fue sangre viva Con un puño no puede hacerte eso Vamos allá, que la cosa está más caliente que nunca ¿Dónde está la pampara? Aquí está, siempre pongo mal esto Ahora voy a poner la musiquita para que se ponga tensa la historia Dios mío, aquí esta foto que estás mirando fue donde cambió la historia completa del fútbol de Arabia Ahí fue donde cambió toda la historia del fútbol arábico y donde cambió el fútbol actual también Porque mucha gente, aparte de que Sevilla perdió hoy contra el Manchester City Y el hija le acerca más al balón de oro que se lo van a robar Todo el mundo sabe que se lo van a robar, por eso estamos aquí Para decir factos que factorizan En este momento, aquí tenemos un claro ejemplo de que es el verdadero efecto mariposa Si este tipo no hubiera hecho esto aquí, como hubiera cambiado el fútbol, Arabia no hubiera sido Arabia hoy Ni más no estuviera en Arabia, ni más no estuviera en Arabia, ningún pelagato estuviera en Arabia Cristiano seguiría no sé dónde sin el Manchester United ahí pasando trabajo Yo creo que lo que usted conviene, porque usted imagina en la MLS El pelagato está metiendo 10 goles todos los partidos Y este tipo de la premia enfadándose con todos los equipos estos Con el pelagato dejándole un día así, un día no sentado Madre mía, madre mía Pues se iba para arriba el día Cristiano Ronaldo Estaba mirando una película ahí Miren la historia esta, no se queden cortos La Conmebol invita al Inter de Miami a la Libertadores El Chiquitapia, el Chiquitapia le hace El Chiquitapia presidente de la AFA Porque coño imagínate tú Habría invitado al equipo estadounidense por petición De Conmebol Rico, bonito, a mí me gusta Esto es buena, buena noticia para el fútbol mundial Porque así la gente se da cuenta que este es un descarado Que le ha regalado toda su faq y carrera Ya no es que, no, no, brother No nos dan ningún motivo Para que nosotros digamos, coño, hoy Messi se lució Es que callarnos la boca hoy, no, es que cada vez que sale algo es Ayuda, ayuda, ayuda Y ahora yo me creo una noticia, que dice Infantino habló con Seferín Y la UEFA Para invitar al Inter de Miami y Messi A jugar esta próxima Champions 24 Lo ubicarán en el Bombo 1 Para este sorteo Con ventaja de elegir quién le toca en su grupo Y los árbitros argentinos que tengan residencia europea Solamente le van a pedir esa petición Vamos Lionel A por la cuarta Champions Ahí están, deben estar la lleva rabiando, brother La gente Deben estar rabiando la gente Cantidad, brother Ahí están los pelados Cameo de oro Mira, Cameo de oro Estamos más divertidos en Cameo de oro Que la miel de liga sea usted Mira lo que dice Talisca Cristiano Ronaldo He hablado mucho de Talisca Nada más que voy a poner una sola cosa Es el número uno para mí en fútbol Y es mi inspiración Todo bonito, sabroso Foto de equipito hoy bien bonita y bien sabrosa Ahí está todo el equipito Bonito y todo, todo, todo emblemático Y hicieron una Copa América cada año Hasta que la ganó Batieron récord de penalti en un mundial inventado Para que lo ganara Inventaron finalísimo a pagar un título Y ahora invitan a su equipo Último en la MLS En el Libertadores En lugar El jugador con más trato A favor de la historia Y mira lo que pongo yo Hablando de Cuchitinato ¿Qué les parece la carrera de Lorenzo Insigne? ¿Se acuerdan de Lorenzo Insigne? Normalita, ¿no? Bueno Jugador Nada del otro mundo Este fuera exactamente Este fuera exactamente Messi Sin hormonas de crecimiento Sin batidos mágicos previos a Champions Sin doping Sin Guardiola Sin Negreira Sin Bartomeu Sin Laporta Sin el apoyo de la prensa Sin el papá de Messi Sin Infantino Sin el chiqui la conmebol Sin arbitraga Favola Aunque duela Saben que es verdad Ese jugador más beneficiado Y corrupto Y tramposo de la historia ¿Por qué crees que no han sacado El documental de Netflix El Mundial? Estaban haciendo documental de Netflix ¿Se acuerdan? ¿No es verdad? ¿Se acuerdan que estaban haciendo El documental de Netflix? Que había un documental de Netflix ¿Por qué coño no han sacado? Ya ha pasado Ya ha pasado un año entero ¿Van a sacarlo el año? No, al año En diciembre lo van a sacarlo Están cortando y pecando Toda la pila de doping Que se metieron en esa gente Las trampas Los árbitros en el vestuario No saben que están cortando Porque no hay forma De hacer el documental Ojo con Neymar Las palabras que dice Neymar Junior Aquí Aquí tenemos la entrevista Vamos a irla Let's start Y después de Cristiano La contratación Lo hice a Bajito Pero no lo ponen traducido Después de la contratación De Cristiano Ha sido La contratación Ahora en este verano Y entonces Espero que Que sea una gran campaña Que nuestro equipo Posa hacer una gran campaña Y concluir nuestro objetivo Yo creo que es importante Por eso que Fue el pionero De Cristiano De nuevo Para hacer un nuevo Con el club Pelo fútbol O mi mejor Pelo clube Eso te impone Mejor Bueno Vamos a resumirlo Porque habla mucha mierda También este tipo Esto es lo que dice Completamente Cristiano Ronaldo Fue el pionero Del cambio histórico Que tuvo lugar En la Liga Saudí Todo el mundo Lo calificó Todo el mundo Calificó La decisión de Ronaldo De una locura Pero la Liga Saudí Está creciendo Cada vez más y más Estoy emocionado Enfrentarme a Cristiano Ronaldo Y a su equipo Será genial Dice Neymar Junior Dijo Neymar Dijo Neymar Junior En su entrevista De primerizo De primerizo De primerizo Ahí estamos Cristiano Ronaldo Tirando balones Firmándolo Grande nuestro bicho Saludando a la grada Con el míster Tranquilo Entrenamiento de hoy Tranquilo Por la ribita Va a pasarlo bien Ahí está el bicho Está en talla Está perfecto Raro porque Ojo También estuvo Nuestro querido Mané Que no participó En el entrenamiento Y se fue De repente No sé No pasó No sé Parece que no No está Ahora vamos a hacer El momento Porque ¿Qué pasó con el City Sevilla? Ganó el City En la tanda de penaltis Fueron directamente De eso La tanda de penaltis No pasó El tiempo extra Se quedó una a una El Sevilla jugó bien Pero este fue El momento exacto Donde el corazón De Cristóbal Roria Se desprende Porque pensaba Que le podían ganar Al City Guardiola y Jala Vamos a Penalti A palo Mira la cara Mira la cara Mira la cara Mira la cara Vamos a ponerlo en mute Mute, mute, mute Sientan la desolación Sientan El desespero En su mente Miren el karma Como se apodera De todo su ser Miren como Ya está transpirando Los ojos los tiene Loco El voto se le está cayendo Ya no aguanta más Su vida está hecha a pedazos Lo único que le queda Es la mierda De Blitzkopf Esa de Messi Su mierda Mira como saca La pampara Mira Mira eso No sabe que es esto hacer Ay Soria Me alegro tanto Nos alegramos tanto Deja a ver si te alegra De Soria Ahora mi gente Aquí tenemos Perdió el Sevilla Si, si, si Y cuidado gente José Félix Díaz Luis Alberto Viene en Arabia Saudita Bien bonito Y bien sabroso Y Laporta Lo dice el periódico Laporte Lo dice el periódico Arrigaral Turrao no Turrao no Turrao no Coño Coño Gami Gata Ahí comiendo mierda Vámonos No sé por qué La gente me sigue a mí Bueno en fin Vamos a español Bien bonito Y bien sabroso El City responde a la victoria Al aporte con 30 millones La división de Nacerco Y Company Hizo una oferta oficial De un mono de Manchester United Para adquirir contratos De 29 años Durante el periodo Hizo oferta de 20 millones Pero el club inglés Pidió 30 de dólares Para su aprobación Indicó que Nazario Nazario Busca cerrar el trato Antes que finalice la semana Ya que aún continúa Las relaciones con el jugador Cuyo oferta ascendió A unos 45 millones A un contrato de 3 años Entonces Por el 45 millones Un contrato de 2 años Y él va a aceptarla Y la aporte se había unido A Manchester City Procedente de la Atlética Toda la mierda Pues bueno Está a punto de cerrarse Y la aporte Y Luis Gustavo Que lo tienen por aquí abajo Luis Gustavo y la aporte Están a punto de cerrarse Bien bonito Y bien sabroso Feliz día Luis Alberto Tiene Arabia Saudita Y como dice Saluden a Haaland El nuevo balón de oro Que se lo van a robar Le van a dar el balón de oro Y va a subir Messi En ese momento de estar Y se lo va a quitar Ay que me dice Oje Goss Que me dice Oje Goss Pillo Que es eso Del guarda espalda Que es esa locura El video no tiene excepción Si 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 Está en inglés video El video está bien Yo lo voy a mostrarlo En Youtube Está bien Lo verá A ver Ahí tiene la pampara De triplete Con el Con el Manchester City Supercopa 52 goles Nueva asistencia Liga goleada Premio de los campeones Jugadores del año Inglaterra Todos inalcanzables Poco gusto que no lo dan Este tipo Pero tranquilo Y aquí tenemos La historia Del alnazar Tenemos el alnazar completo Como camino a la final Todos los videitos Los tenemos bien bonitos Y sabrosos Vamos a ponerlo Vamos a ver Esta cosa Cosa que no ve Cristiano estaba ahí ya Respirando Sacata Segura de Cristiano Vamos 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 Dice Cristiano La final de nosotros La final de nosotros Coño dale Vamos Si 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 bro Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo No nos no viamos De aquí nada Por final No nos vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a mostrarlo Vamos a mostrarlo Tú vas a ponerlo Y fíjate Cristiano se queda callado Atrán no más Brother Que quien tiene que hablar Es él Son datos ¿Ves? ¿Ves? Él se queda Con un traductor Que está traduciendo Final No nos vamos a ponerlo No nos vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo No nos vamos a ponerlo No nos vamos a ponerlo Bueno en fin Se lo dice por aquí ¿Dónde es victoria? Tío Vamos a ver Vamos a ganar Vamos a ver la victoria Ahí sí Ahí el primer gol Vamos a ver Vamos a ver los goles Qué grande bicho Le dijo a Mara también Que la final de nosotros A todo el mundo le fue diciendo La final de nosotros Vamos que ganamos Ahí la penalti Ahí la penalti Ahí la penalti Dambolo lo cantaron Y luego ahí lo ponen Ahí lo ponen Vamos a ver Boom No se escucha eso Qué grande bicho El apuera de la punta El vestuario Mira, mira Increíble Vamos Vamos a ver Vamos adelante El final Y ahí está Está leire Está leire Está leire Se abraza con cualquier Chamaco Él Él se abraza con cualquiera Brother Y se fue saltando Con un pelagato Que era mi titular Este tipo es un Fucking go up Brother Con cualquiera se abraza No está buscando a sus amigos Ni nada de eso Él es Ya para bajarlo un poquito más Él es Brother Él Ya que es un tipo Brother Yo no sé cómo la gente Tiene tantos hate Pero claro Mira, no pudieron con él No pudieron con él Es el equipo técnico de él Que están viendo ahí El equipo técnico de él Que es personalizado Para decir Cuánta gente técnica Tiene este equipo Ahí se abraza con Luis Castro Este tipo siempre está metido ahí A ser Grande Grande Bicho Grande Bicho Estas cosas que son por detrás De la cámara Que tenemos que ver siempre Vamos a quitar Estoy muy feliz Estoy muy feliz Nos vemos en la liga La cristiana Vamos a leer Está feliz Con Mané Está hablando de una jugada Está hablando de una jugada Pero Mané es súper buena gente Si nos meten gol Nosotros matamos Si nos meten gol Nosotros matamos Esa línea Esa línea que le pusieron Vamos para adelante Vamos para adelante Hay que ser solidario Dice Eso es con la cosa De la mierda Que le robaron al MVP Esta está buena Esta son todas buenas Bien guys Los veamos Los amo No me acuerdo Está loco por la copa Cristiano Se ríe madre Cristiano Estaba mal de sonrisa Bye 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 Él acoyendo al técnico Dale bye 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 Vamos uno Y se mete Nazarito Cuatro gente Siguiendo la copa Mira Nazarito Mira Nazarito Como está Mira Nazarito Como está Mira Mané Mira el Garel Está bonita la toma Está bonita la toma Ya esta parte no nos interesa Ya Alduzcan Aldula Aquí está en el avión Tenían que haber Aterrizado Y seguir Gael de ti que chocolate No brother Esta gente no entiende nada Y ahí tenemos la pampara Ahora vamos para la parte caliente Que lo dejé para el final Vamos para la parte caliente Atención Atención Youtube Guardaespaldas de Messi Y la familia de Beckham Agredieron a un hombre En un restaurante En Miami Por pensar Que estaba tomando foto Si tú sabes Que tú eres figura pública Si para salir al mercado De 34 Con la chancleta Y hacerle paripé Con la familia Ahí se te pueden tirar Fotos cualquiera Para que digas Ay que humildad Pero estás en un restaurante Que tienes más cara Un restaurante Con tu familia normal Que tienen fotos de lejos ¿Cómo van a heredir Así es un tipo? Vamos a ver lo que dice el hombre Vamos a traducirlo ¿Quién fue? Yo ni siquiera fui a donde estaba Messi Porque estaban Estaban la familia Estaban ahí Yo estaba aquí Y tiré fotos desde aquí Y después Saltan para mí Y me meten durísimamente En la cabeza Con un puño Los puños de acero Con una mandarria Le dieron Porque Le rompieron ¿Con quién? No se dan cuenta Te lo estoy diciendo Deja que pasen los días Deja que pasen La fiesta Deja que la prensa Va a estar ahí Atrás de él La prensa va a estar Todos nos lo pueden ocultar En esta vida Brother No estoy diciendo Que fue Messi Que la heredió Pero Si tú estás con tu familia Cenando normal Sin ocultar nada No tienes que saltar Un guard de espalda Para hacerte un botazo Tú no te fuiste Para arriba de la mesa A formar bayús Eso claro que te van a dar Pero tú estás de lejos Tirando una foto De una persona más famosa De todo Miami Ahora mismo Claro que Que vas a tirar esta foto Mi hermano Pero el tipo Cómo la va a romper La cabeza al tipo Pero no Como esto es de Cristiano Yo está traducido bien Lo que estoy traduciendo No está fake Aquí no pongo una fake Pero como no es Cristiano Ronaldo Ni le rompieron esto Un fan de Cristiano Ronaldo Claro que no va a pasar nada Esto es por la ribita Y Spidey se hace el loco El otro se hace el loco Y todos los demás Se hacen los locos Como si nadie hubiera pasado Igual que el día Que últimamente Se arrolla a alguien Saliendo del Carnot En fin Yo brother Esperando aquí Mira paciente Yo sé que mira paciente La desgracia que va a ver Va a ser grandísima Y este tipo Más nunca se le retiró Una foto con Messi Este tipo Más nunca A tú verás Que cuando se hace eso viral Verás al tipo Después en casa de Messi Dándose la foto con él Y con la familia Verán el paripé Porque cuando Cristiano Le tiró la mierda Al chamaco celular Ahí todo el mundo dijo Que no Que no se diría Que no vaya a ningún lado Y la mamá toperría Al final ¿Quién perdió? La mamá Perdimos nosotros Cuatro partidos Un poquito de prensa Igual que siempre Pero al final Perdió la mamá Con su hijo Se quedó sin celular Había esto Pero creo que Perdió más Cristiano Pues bueno En fin Ahí está la historia Que le quería contar Vamos a escucharlo No paramos Paramos ¿Quién fue? Dice Eso no Dice el tipo ¿Con quién? ¿Con quién? ¿O quién fue el que te dio? Dicen Yo no me metí Con la familia de Messi Ni con nada Esto es una cosa familiar Ellos estaban por allá Y yo estaba aquí Y después Él saltó para nosotros Y me metió Directamente a mi cabeza Y esto es una cosa familiar Y yo estaba celebrando Su 25 años Con su vieja Aquí tranquilo En este restaurante Donde mismo estaba Messi Y viene Y viene El guardespan de Messi Y le da durísimo A ese tipo por la cabeza Pero Pero ¿Qué problema hay? ¿Con quién? No 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 Ok Ok ¡Suscríbete al canal! No importa tu vida ahora mismo Cristiano, Neymar Lo de Neymar está bueno, Neymar con la tabla de saudita Pensaba talir que está con su cabeza Pelagatón ruso Bueno, más nada, Karim Benzema y Cristiano En la pampara, esto es lo que hay Esto no va a sacarlo nadie Nadie va a sacar esto Por supuesto que nadie va a sacarlo porque va a pasar por la ribita Hablar de Haaland y el Balón de Oro Y toda la mierda esa, así que mi hermano Con el dici, con el mulo, ustedes van para allá Para proveer si shop, nos olvidamos eso automáticamente Messi es tío, Messi, o la CONCACAF La CONCACAF Champions, por ahí para allá Háganse la página, van para ahí, tienen todas las capitales nuevas De la Nassar, del City Del Barça, del Madrid Con el código Rilipillo tiene 12% de descuento La Nassar está aquí, bien bonita y bien sabroso Estoy esperando que saquen la bola de Becho Que no la acaban de sacar, todo un desastre Toda una falta de ética Pues bueno, ahí tenemos la pampara Bien dulce Bien bonita y sabroso, con el código Rilipillo tiene 12% De descuento, aquí tiene la camiseta Bien bonita de la Nassar, miren que calidad Miren que calidad, brother Pero aquí está, aquí está la pampara Ponme la pampara ahí Esta es la playa de Becho ya No tiene la misma línea, brother Esta gente está haciendo la misma línea, brother Cada FD tiene tremenda calidad de imagen, brother Mira que calidad, brother Uy, no, esto está durísimo Esto está durísimo, cabrón Ya creo que le pusieron Mira, esto es nuevo, esto es nuevo Vamos a ver la Nassar en un momento Creo que pusieron alguna actualización Porque eso no estaba así Sacaron más fotos bien bonitas y bien sabrosas Con una línea ahí Vamos a ver Uy, la Ronaldo, Messi Ahí, ahí, la pusieron otra cosa más A ver, en réplica Ronaldo a Nassar Ahí bien bonita y bien sabrosa Bien sabrosa y bien bonita Ahí tienen toda la camiseta de Cristiano Ronaldo Pensaba que te dije que habían sacado cositas nuevas Pero la mejoraron la calidad de la réplica Así que Yo soy ustedes y voy saltando para acá Bien bonito y bien sabroso El código Rilipillo tiene 12% de descuento Seferino Ya que entra, ya que entre Ya que entre, brother Dale Real imagen, real imagen Vamos, brother Entra Basura, brother Qué basura La lentitud está aquí Ahí entra, entra Ahí entró Vamos a ver, vamos a ver Porque quiero asegurarme que la calidad está perfecta La calidad, brother Ahí está la de Ronaldo Con las letras oficiales Mira la calidad de esta, mi hermano Y esta es la réplica Imagínate tú la original Mira esto, brother Tiene las líneas y las marcadas y todo Con la arroya Con bien la pampara Con el Nike bien bonito El arroya exactamente dónde va Porque he visto una pila de réplica Mira para atrás con punticos Coño, qué bien, brother Esto está casi original Perfecto, brother Mira esto, brother La misma calidad, mi hermano Con punticos y las líneas Esto está durísimo Esta gente es réplica Está más duro que la original Bueno, mi gente La mejor calidad Lo vas a encontrar aquí Con el coño de Ripi Tiene 12% de descuento Recuerda, mi hermano Que la pampara está más llena de dulce que tú Que yo, que todo el mundo Hay bastantes redes sociales Si ves a Messi en un restaurante No le tires fotos Váyase por un lado Porque te puede romper la cabeza y la cara Vas a soltar sangre por toda tu vida Así que, mi hermano Cuidado con Messi en la foto Nunca le tires fotos a Messi Espera como un piste Tira en el piste y dice Por favor, Messi Por favor, dame una foto Si ya la pampara está llena de dulce Hermano, si os gustó el video De like, suscríbete Compartete a estas redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, Twitter Y Instagram De otro lado Sígueme en Twitter Que está toda la última hora Un abrazo para ti Para los pelados Un bye bye Y aquí no llega Así con concha ruta